Hola amigos, en esta ocasión estoy en una clase con Orión, Odín, Cowie, Ares y Loki. Estamos trabajando la obediencia en exterior, en un espacio abierto con distractores. Estamos en el parque, trabajando la obediencia y la socialización con perros y personas. Estamos trabajando para que no se crucen en el caminado, para que no se adelanten y no se atracen, para que no ladren a las personas u otros perros. También trabajamos para que no hagan sus necesidades en todas partes durante el paseo. ¿Están listos? Vamos chicos, junto. Slow. Muy bien, ellos son Orión, Odín, Bowie, Loki y Ares. Yo soy Dan Aragua y nos vemos pronto. Good boy chicos, good boy, good boy. Good boy.